El trabajo de Melissa Vallesilla a que se dedica a la mamá de la hija que no reconocía a Anuel Doblea. El ex de Yailin la más viral y Karol G tiene tres hijos. Conoce quién es la desconocida madre de la última niña que Anuel A reconocía como suya y a que se dedica. Luego que Anuel Doblea aceptara públicamente que tiene un tercer hijo, el revuelo es grande en redes sociales, donde están los que condenan sus acciones, así como los que defienden al cantante. Eso sí, ambos bandos se han puesto de acuerdo en cuanto a averiguar quién es Melissa Vallesilla, la mamá de la bebé. ¿A qué se dedica? ¿Cómo conoció al artista? A continuación, Mac te cuenta lo que debes saber sobre esta relación. El martes 4 de abril de 2023, el intérprete de China llamó la atención de propios y extraños al reconocer en su cuenta de Instagram que, en efecto, tiene un tercer descendiente además de los dos ya conocidos, el primero con un compromiso anterior anterior a Karol G y la última, Katleya, fruto de su relación la influencer Yailin la más viral. No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Katta por primera vez y me abrió los ojos a que tenía que estar presente, escribió en su feed de la red social. Esta nena, de nombre Gianella, nació producto de la relación que tuvo el artista del género urbano con Melissa Vallesilla, quien dio a luz a pocos días de que Anuel se case con Yailin, en junio de 2022. Las críticas que recibió Anuel doblea por la forma en que reconoció haber concebido a la hija que negaba. La publicación inicial, pues luego la terminó editando y borrando varias partes, también hacía referencia al tipo de relación que había tenido con Melissa Vallesilla, la madre de su hija que aún no llega al año. Según Anuel, Vallesilla no mintió en cuanto al embarazo, pero sí al afirmar de que mantuvieron una relación sentimental durante meses. Yo nada más la vi cuatro o cinco horas y no opiné nada hasta que dije que era una mentirosa. Solo fue una noche de sexo, como, la canción, Aventura y Bisin y Yandel, y aclaró que nunca fue infiel a Yailin y mucho menos a Karol Yi. Yo no conocía a mi expareja y no estaba con Karol. Finalmente, aseguró que su hijo mayor, Pablo, conocerá en un futuro próximo a sus dos hermanas menores. Pablo, tienes dos hermanitas hermosas y ya pronto estamos todos juntos un día pronto. ¿Quién es Melissa Vallesilla, la mamá de la hija que Anuel doblea finalmente reconoció? Melissa Vallesilla vive en los Estados Unidos pero sus raíces son colombianas. La sudamericana de 28 años estudió finanzas en la Universidad de Houston y ha trabajado en departamentos de contabilidad de varias compañías petroleras pero hoy se dedica a la estética y aspira a ser modelo profesional. La ex amante del celebs acumula en su cuenta de Instagram más de 700.000 seguidores, quienes interactúan y ven sus publicaciones que en su mayoría están enfocadas a distintos tratamientos estéticos y sus mejores logs. Si el video les gustó, pueden suscribirse, dar like y comentar que les pareció el video, no se olviden de compartirlo, las personas que compartan, den like y comenten, serán saludadas en el próximo video.